Historia rodeada de misterio, eso es lo que es el Triángulo de las Bermudas. Esta zona está rodeada de extrañas desapariciones de barcos y aeronaves. Pero es que realmente es un triángulo, que forman las puntas de las Islas Bermuda, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos, la cual está formada por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar. Este tema comenzó a hablarse cuando 5 aviones estadounidenses desaparecieron en el triángulo y cuando mandaron un avión de rescate, este también desapareció. Comenzaron a decir muchas especulaciones, nació la leyenda, el mito, el misterio del Triángulo de las Bermudas. Varios escritores fijaron su atención sobre el tema cada cual escribía y daba su opinión del lugar. Mencionaban que existía un agujero negro en la zona. Otros que allí se hallaba la Atlántida, que se hundió por un mal experimento y que aún esa energía o fuerza se encuentra en el triángulo e interfiere con los aparatos tecnológicos de barco y aviones. Otros que es el Kraken, un gigantesco monstruo marino. Incluso que la zona es una estación extraterrestre en la que los OVNIs se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. No obstante, las posibles teorías científicas también son muchas. Tales como que es una región de tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros que causan accidentes de barcos y aviones. La otra sería errores humanos de capitanes o pilotos con malas decisiones y errores de cálculo. Un dato muy llamativo es que a pesar de los múltiples accidentes y desapariciones que han sucedido en esta zona, existen muchas regiones en la Tierra de gran accidentalidad naval y el Triángulo no está en los primeros lugares. Se considera que estos lugares en el planeta son de mucho tráfico naval y aéreo. Tristemente suceden accidentes, pero en comparación son pocos con la cantidad de tráfico. Como se dijo, el Triángulo de las Bermudas es una zona de 1,5 millón de kilómetros cuadrados en alta mar. Eso es grandísimo. El océano en ese lugar es muy profundo. Sin embargo, ha dado origen a novelas y películas de ficción y al parecer esta historia de misterio continuará. Fin del podcast. Gracias.